Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a este su canal Andriart101, yo soy Andri y es un gustazo nuevamente estar aquí con ustedes y en esta ocasión, en este día tenemos una petición para nuestro amigo Nicolás Pro quien nos pidió hacer un personaje de Five Nights at Freddy's y bueno, el personaje que a mi me gustó fue Night Marioni y es el personaje que vamos a hacer en esta ocasión y los materiales que vamos a ocupar son los siguientes los materiales que vamos a ocupar son los siguientes limpia pipas de color blanco, limpia pipas de color negro tijeras silicón una hojita de papel y un plomo negro y ya que tenemos estos materiales, ahora sí, a darle a nuestro personaje de Five Nights at Freddy's muy bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es la cabeza para lo cual vamos a ocupar tres limpia pipas de color negro, con los cuales vamos a empezar a hacer nuestra crucecita y posteriormente nuestra estrella aquí está y que la tenemos aquí así vamos a tomar otro limpia pipas y vamos a empezar a enrollar debo confesar que este personaje de Night Marioni me encantó un buen se me hizo muy muy espeluznante, muy horripilante de esos que te salen en las pesadillas claro, no no quiero decir que vayan a soñar pesadillas, pero para lo que es el personaje y el juego sí está bastante rudo se ve padre cuando era más chavito a mi abuelita le habían regalado un payasito, un arlequín un arlequín es un payaso que por lo general va vestido de blanco y negro vamos a tomar otro limpia pipas era de porcelana, obviamente blanco y negro y su mirada fija pues sí me daba un poquito de cosita de miedo, de ciudad y nanita estaba extraño ese, bueno no estaba extraño pero sí su figura estaba, que daba miedo yo sentía que a veces me seguía con la mirada listo, ya tenemos aquí para lo que, para formar lo que es la cabeza vamos a empezar a hundir en medio, recuerden metemos el dedo pulgar y empezamos a bajar para empezar a hacer lo que es la cabeza y el cuello y aquí tendríamos la base de la cabeza vamos a dejar como siempre dos patitas para amarrar los brazos bueno aquí está vamos a tomar tres limpia pipas de color negro que tiene, este personaje tiene como tentáculos en vez de dedos entonces vamos a tomar tres aquí están los vamos a juntar bien, los vamos a dividir a la mitad y los pasamos por atrás del cuello para que aquí los vayamos enrollando de esta manera para sujetarlos y de este lado también ya tenemos los tres y obviamente vamos a enrollar hasta aquí y de la otra lado igual hasta aquí y dejamos como que los tentacolitos pero ahorita vamos a regresar a ellos vamos a ponerle las piernas vamos a ocupar dos limpia pipas de color negro vamos a ocupar dos limpia pipas de color negro vamos a la mitad a la altura de los hombros y como siempre los vamos a enrollar a mi me encantan las películas de terror los videojuegos de terror me fascinan y precisamente por eso me gustó este personaje para hacerlo que termine en punta ahí está una pierna vamos a tomar otros dos la primera película de terror fue el que yo vi cuando era chavito vamos a decirlo así vamos a enrollar la otra pierna la primera película de terror la primera película de terror cuando yo era niño pues fue tiburón esa película está muy buena claro a mucha gente le espanto porque ya después ya nadie ya nadie quería ir a la playa a meterse al mar verdad causó mucha mucha conmoción esa película pero la verdad la trama está está padre me encantó la trama ya que lo tenemos así recordemos que nike marioni tiene lo que es el torso grueso y como que aquí en esta parte delgada entonces lo que vamos a hacer es con esto que nos sobró vamos a abrir un poquito así vamos a juntar aquí fíjense bien ya que abrimos las partes que nos sobraron vamos a juntar aquí así y aquí vamos a enrollar una de las patitas vamos a levantar para que vean aquí para juntar lo que son las piernas o más bien el torso parte del torso con otra vamos a juntar igual un poquito hasta abajo hasta abajo hasta abajo aquí donde llegué básicamente así aquí quedaría así con otras con estas dos que sobraron fíjense bien aquí vamos a abrir un poquito porque vamos a hacer lo que es como si fuera la pelvis y vamos a ponerlo así de esta manera así ya que esta sí esta la vamos a doblar aquí en esta parte y esta otra la vamos a doblar acá aquí sobre estas partes y básicamente ya tenemos la figura de Naikto Marioni ahora lo que vamos a hacer fijaos bien pequeños fijaos bien los brazos ya saben que primero vamos con los brazos entonces ya que tenemos esto aquí vamos a doblar solamente una puntita de aquí así para hacerlo como si fueran los tentáculos ahí está vamos a retorzar un poquito más ahí está y creo que los tiene más este más arriba entonces lo que podemos hacer es aquí más o menos a esta altura hacia los tentáculos así por ahí ni siquiera los podemos hacer más arriba por ejemplo pueden ser por aquí todo depende de donde los quieran ustedes así así vamos a hacer estos más arriba para lo cual tenemos que deshacer un poquito para que queden parejos así listo listo ahí está ya que tenemos donde queremos que vayan los brazos ahora sí vamos a agarrar un intento pues de color negro lo vamos a empezar a enredar en el hombro hacer unas cuantas voltecitas para que quede y después hacia el brazo vamos a ir cubriendo los sobrantes de de limpiar pipas negro y nos regresamos ahí está ahí está el primer brazo está bien vamos a tomar otro limpiar pipas negro igual vamos a darle varias vueltecitas en el hombro para que quede grueso el hombro y además lo enrollamos en el brazo cubriendo los sobrantes los sobrantes ahí está ahí está ahí está y aquí están los dedulces o los tentáculos sale ahora vamos a tomar otro limpiar pipas de color negro y vamos a empezar a darle volumen en lo que es el puro torso primero aquí vamos de lado a lado tomamos otro vamos de lado a lado y aquí está así tomamos uno más y aquí solamente aquí solamente aquí en esta parte vamos a darle volumen y tomamos por acá ahí está se dan cuenta y se ve vamos a ponerle uno más vamos a ponerle uno más y atoramos tenemos que hacer que apriete bien para que quede como quede como queremos que quede quede de la forma que quede y entonces volviendo ahí está ahí está volviendo al tema de las películas de terror vamos a tomar otro limpiar pipas negro otra de las películas que vi de pequeño creo que ya les había platicado que también fue de las primeras fue Chucky el muñeco diabólico aquí vamos a darle una pequeña vuelta en la cintura y le vamos a dar varias vueltas aquí y luego varias vueltas aquí esto nos sirve para formar lo que es la pelvis así y este quedaría así vamos a tomar otros dos limpiar pipas de color negro aquí está uno dos y después de que vi la película de Chucky pues sí, les platiqué que había tenido pesadillas lo dobló uno a la mitad y vamos a medir porque las piernas tienen un poquito largas entonces fíjense bien lo que voy a hacer si está bastante largo entonces voy a enrollar más o menos a la altura de la rodilla vamos a hacer varios este vueltecitas para que marque lo que es la rodilla que se ve el vuelto de la rodilla y aquí está así bajo un poquito hasta donde quiera que llegue que quiso hacer más o menos por aquí así enrollo y ahí la vuelta aquí bajo así además de el torso aquí y ahí está una pierna ya vieron ya quedó más larga sale vamos a hacer lo mismo de este lado a la altura de la rodilla si ustedes llegaron a ver la película de Critters también está muy divertida supuestamente la manejaron como terror pero terminó siendo más como que un poquito cómica un poquito así tenemos que medir ahí está un poquito más arriba ahí está un poquito más arriba ahí está donde está la otra pierna está la otra pierna de Nightmare de Nightmare de Nightmare yoni sale aquí está ahora vamos a tomar los dos ven que a mí me gusta guardar este trocitos de limpia pipas aquí tengo algunos cuantos y los voy a ocupar para hacer lo que son las costillas que son seis entonces fíjense bien vamos a levantar los bracitos y vamos a ver cómo van a quedar las costillas quedarían así tres aquí creo que son demasiado largas a ver espérenme tantito es cuestión de medir tres tres aquí dos aquí dos aquí ya ya vi cómo las voy a medir las voy a medir porque no son tan grandes aquí vamos a cortar este cachito ya que cortamos este cachito vamos a medir los otros pedacitos otro pedacito aquí y otro pedacito aquí por eso digo que es bueno guardar este trocitos porque luego luego nos sirven aquí están ya tenemos las tres ya que las tenemos así voy a tomar un poquitín de silicón solo un poquito y en la parte de la espalda solamente voy a hacer una línea aquí una línea con silicón a esta altura y vamos a pegar una aquí una aquí una aquí y la otra aquí abajito abajito igual sin doblarlas sin problema todavía ya que están ahí pegadas vamos dejando que sequen pero para ayudarle a que seque vamos a agarrar un limpia pipas color negro y con mucho cuidado igual le damos una vueltecita aquí en la cintura y pasamos por aquí y lo pasamos por acá para que sujete bien aquí están ya que sujetaron bien bueno para que sujete bien el pegamento ya que este ya que no sobra nada más lo enrodamos entre las patitas al final de cuentas queda en el torso que es lo que importa sale ya que lo tenemos ahí ya nada más le doblamos aquí las costillitas para que quede ya como la forma igual los brazos los dedos los podemos bajar un poquito más ¿sale? para que queden un poquito más largos como tentáculos ¿sale? y si no pues los podemos dejar ahí sin ningún problema ahora vamos a tomar un limpia pipas de color blanco y vamos a empezar a enrollar aquí en pedacitos en los dedos solo que antes de doblarlo fíjense bien lo que vamos a hacer con un encendedor y con mucho cuidado vamos a bajar un poquito esta parte como para hacer lo que es la punta del tentáculo del dedo con mucho cuidado siempre manejen el encendedor con mucho cuidado y si no piden la ayuda a un familiar un papá hermano estoy tirando el escenario jeje tío tía primo prima que sean mayores jugar con fuego siempre es de cuidado digo más bien no jugar manejar el fuego ya que lo tenemos aquí ahora sí vamos a cortar cachitos de limpia pipas blanco voy a ir poniéndose en los dedos que son como cuartitos por ejemplo aquí iría uno aquí iría uno aquí iría el otro y todavía se pueden cortar todavía más chiquitos si ustedes quieren y ya que lo tenemos así también y aquí lo tenemos así con el encendedor lo vamos a trabajar poco a poco poquito a poquito pero igual todavía le cabe uno más nada más déjenme hacer una prueba ahorita los cortamos en cuartitos y también lo voy a cortar un poquito más chiquito si, si, ahorita lo hacemos corregimos este iría aquí si miren puede quedar así entonces vamos a desarrollar este y vamos a desarrollar este otro y vamos a cortar los más chiquitos para que quede al final de cuentas como ya le bajamos el grosor pueden quedar todavía mejor ahí está dos y aquí el último sería aquí tres así quedaría ya que lo tenemos así con el encendedor bajamos poquito para hacer el tentáculo y ahí está y así vamos a hacer los demás dedos y aquí están ya los dedos ya con sus respectivas partes en blanco que se quedarían con los trocitos como les dije ¿sale? ahora el paso que sigue sería hacer la máscara para lo cual vamos a ocupar dos limpia pipas los vamos a partir a la mitad este sería uno este sería el otro este sería el otro limpia pipas de color blanco y vamos a hacer nuestra cruz con ellos es como si hiciéramos una cabeza pero más pequeña es algo parecido como cuando hicimos la máscara de de Dalí, de Salvador Dalí de la casa de papel vamos a tomar un limpia pipas blanco completo y vamos a empezar a darle vueltas hasta que nos terminemos el limpia pipas y ya después le vamos a ir dando forma a la máscara a ver ahí está que tendría que quedar de este tamaño ¿sale? entonces simplemente basta con que le demos forma para lo cual vamos a cortar o quitar estas estos excesos de ¿cómo se llaman? de limpia pipas aquí sí, los vamos a cortar y igual vamos a dejar nada más unas pequeñas pestañas para doblarse hacia adentro y que fijen nuestra máscara guardamos estos cachitos que después los podemos ocupar para otra de nuestras creaciones ahí está sumemos un poquito con nuestro dedo para formar lo que es la máscara ahí está esta quedaría así nos la acomodamos a modo de que agarre ahí está ahí estaría la máscara ¿sale? ahora lo que sigue vamos a hacerle ya los detalles con nuestra hoja de papel y nuestro plumón ¿verdad? vamos a hacerle lo que son los ojos de esta manera de esta manera y también igual a lo mejor creo que van un poquito más chiquitos los el brillo de los ojos el brillo de los ojos algo así y también podemos hacerle lo que es la boca de esta manera creo que lleva esto aquí así mira esto aquí así mira esto aquí así mira esto aquí así mira aquí me fallo me faltó creo que llevo estas partes aquí así ahora sí y aquí pues vamos a ponerle lo que son los dientes y aquí pues vamos a ponerle lo que son los dientes quedaría algo así ya que tenemos nuestros piecitos para recortar lo vamos a recortar con mucho cuidado y listo aquí está ya recortada y pegada las piezas de la máscara y creo que se quedó que quedó bastante bien y aquí ya tenemos a nuestro Nike Marioni me encantó como quedó hace padrísimo para tener pesadillas en la noche y bueno amigos hemos terminado nuestro personaje del día de hoy aquí está Nike Marioni y quedó padrísimo me encantó como quedó Nicolás espero que te haya gustado este vídeo amigos si ustedes también les gustó regálame un gran like compartan este vídeo inviten a sus amigos a que se suscriban o si eres nuevo viendo estos vídeos suscríbete y bueno nos despedimos no sin antes decirle que en el próximo vídeo estaremos haciendo nuestra próxima figura al ritmo de Clint Eastwood porque vamos a ser a 2D de gorilas así que nos vemos en el próximo vídeo adiós niños adiós o digo y ya